Música Bueno, esto es una versión, es la tercera vez que se hace ya en nuestra comuna estamos recuperando una tradición cervecera que durante la década de los 80 marcó mucho a muchas generaciones y que permitía que la comunidad en su conjunto se exteriorizara y se manifestara artísticamente, culturalmente y también en torno a una temática que era muy propia de los limachinos, que era la cerveza el objetivo nuestro con esta festividad es poder recuperar esa tradición y volver a ser alimache conocido por la producción cervecera ustedes van a ver que dentro de los 20 stands que hay acá hay algunos que hoy día ya forman parte de la ruta cervecera que se está empezando a generar en nuestra comuna por lo tanto significa que poco a poco esta fiesta comienza a tener también un significado económico distinto de verdad esperamos que la gente nos conozca que vea el limache un lugar donde se recuperó una tradición y donde esta tradición se compatibiliza hoy día con la modernidad así que bienvenidos al limache, a disfrutar y gracias a ustedes por apoyarnos y por cubrir esta noticia se han tomado todas las medidas de seguridad para que esta fiesta sea un éxito se han tomado medidas de seguridad interna y externa en la parte interna cuenta con todos los recuerdos de guardias de seguridad que la directriz de la gobernación nos exige y al mismo tiempo se han tomado los recuerdos de carabineros de la PDI para evitar cualquier tipo de problema al exterior esto es una fiesta que es eminentemente familiar y es familiar porque hay espacios de juegos para los niños y espacios para que la familia en su conjunto pueda venir eso ha llevado a que los años anteriores no hemos tenido ningún problema ni de detenido ni en los controles que se hacen preventivos a la salida del estadio por lo tanto aquí lo importante es que todos le pasemos la llave a alguien que haya uno que se haga responsable de todo el grupo de manera que todos lleguen a sus casas en forma contenta, tranquila y con un lindo recuerdo del limache reina permanente, como reina vitalicia dices tú bueno para mí es un honor muy grande ser madrina permanente de la fiesta de la cerveza porque es mi zona yo soy de la quinta región nacida y criada en esta hermosa tierra así es que para mí es un gran honor y me siento bendecida prácticamente de que me hayan elegido a madrinar permanentemente esta gran fiesta que es una fiesta familiar reúne a la familia completa por lo tanto que vengan a disfrutar de tantas actividades que entrega esta fiesta de la cerveza el productor Juan Manuel Concha ha hecho grandes esfuerzos junto al alcalde por mantener esta tradición viva y que vengan a disfrutar en familia ya que también hay muestras de artesanía muestras de frutas de frutos de la zona típico y también gastronómico así es que importante también por supuesto que tengan un manejo después responsable los conductores porque también hay cerveza sin alcohol así que es importante también sí por supuesto que venga toda la gente, toda la familia a esta gran fiesta de la cerveza aquí en el estadio municipal del limache que vengan a compartir en familia y a disfrutar de esta tradición cervecera la provincia ha tenido varios eventos, comenzamos ahora estamos viviendo el festival de la nueva ola en Villa Alemana que ha sido muy fructífero, mucha gente ayer calculamos ser de mil personas fáciles en un evento totalmente controlado ahora estamos inaugurando lo que es el festival de la cerveza acá en Limache dos días de espectáculo que va a ser bastante positivo para la comuna pero también para la provincia y para la región este es el segundo evento más grande del país en este evento de la cerveza hoy día finaliza como decía el festival de la nueva ola el jueves comienza el festival del huaso que es un mega evento también que se hace en la provincia que todo Chile y parte del mundo lo está mirando luego tenemos en el mes de febrero la virgen de la estación de la cuarenta de horas pero lo importante es saber cuál es el tema que acá la provincia tiene muchas actividades fuertes para ofrecer a todo el público el verano no es playa, no es solo playa el verano aire libre, es compartir, es piscina, es buen ambiente y esto lo ofrece la provincia Marga Marga por eso hay que invitar a las personas que puedan participar que puedan acompañarnos pero además que lo vengan a pasar bien acá hay seguridad y tranquilidad aquí la gente puede respirar un buen aire aquí no se va a topar con grandes tacos acá no le van a cobrar un estacionamiento caro acá va a tener un buen ambiente para pasarlo bien y en familia en familia